No creo que haya mucho tiempo para lo nuestro, Johnny. Ya sé que no es lo que esperabas oír, pero debo escuchar a mi corazón. Lo siento. ¡No! Es que tiene una forma de decir las cosas. Dije que no todo el tiempo, pero mis actos me contradecían. Solo hubiera arreglado todo entre nosotros, pero nunca lo dijo. Por la noche, cuando estaba a mi lado, yo escuchaba su respiración. Le miraba y sabía que él también estaba despierto. Todo lo que yo deseaba era que me estrechara entre sus brazos, ¿sabes? No puedes tratar a nadie íntimamente y menos a una mujer. Quizá no sea eso exactamente, pero no quiero que sigas haciendo preguntas. Tú te sirves del arte, de los libros y de la música y quieres hacer lo mismo conmigo. Y quiero romper el compromiso. Y quiero romper el compromiso.